Les saludo a Guillermo Picabea, que es nuestro veterinario, es nuestro veterinario y el veterinario de Menforzán. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días. Buenos días, Segurdión. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estamos? Pues mira, yo me quedo en Menforzán. Al contrario de Íñigo Martínez, tengo oferta de renovación y me quedo muy contento en Menforzán y seguiremos en Menforzán. Me alegro muchísimo. Bueno, ya se lo contábamos la semana pasada a nuestros oyentes, que hoy íbamos a hablar de gatos y íbamos a hablar de nuestros felinos favoritos y de todo lo que tiene que ver con insecticidas, con repelentes antiinsectos, porque ellos también lo sufren, ¿o no, Guillermo? Bueno, depende, Roberto, depende si salen de casa o no salen de casa. ¿Tus gatos salen de casa? No, 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 lo tienen prohibido. Les he dicho que ni se les ocurra. Bueno, luego he tenido que cerrar puertas, poner mosquiteras y todo lo demás, pero, en fin, no, los míos no salen. Pero es verdad que mis perros sí. Claro, en este caso, si los perros tienen contacto con los gatos, pues sí es conveniente protegerles, ¿ok? Un gato que no sale de casa, que no tiene terraza, ni tiene balcón, o sea, ni tiene jardín, ni sale al exterior, pues no es necesario aplicarle ningún producto, y menos insecticida. Es decir, no tiene sentido. A nuestro gato lo vamos a desparasitar y lo vamos a vacunar, lo vamos a desparasitar internamente antes de la vacuna, como se recomienda a nivel veterinario, pero un gato que no tiene riesgo de insectos, no le vamos a poner ningún insecticida químico, ningún medicamento, no lo necesitan. Pero me enforzan para esos gatos que sí salen al exterior, ¿vale? Que están en contacto con otros gatos calleceros, o gatos que estén en contacto con perros en casa, que los perros si salen a la calle pueden transmitirles pulga o garrapatas, pues vamos a protegerles, pero, Roberto, vamos a protegerles con productos naturales. Claro. Con productos que ya hablamos un poco la semana pasada de perros, que son productos fabricados con margosa, que es un insecticida natural, ¿vale? Y lleva dos repelentes que son geranio y lavandino, que son repelentes naturales. Entonces, bueno, podemos poner a nuestro gato que sale al exterior un collar, que es ergonómico, que tiene un plástico hipoalergénico, que mide 33 centímetros, que dura tres meses de actividad. Le podemos poner a nuestro gato una pipeta natural con margosa, geranio y lavandino cada 15 o 30 días. Le podemos aplicar un spray en las patitas, en las manos. Lo podemos bañar con un champú también, con margosa, geranio y lavandino, que tienen pH adaptado. Y le podemos aplicar las toallitas que van a salir al exterior. Incluso aplicarles un champú en seco o un champú en escuma. Lo importante, Roberto, es que si los gatos no tienen contacto con el exterior ni con otros animales, no es necesario aplicarles ningún producto antiparecitario externo, y mucho menos un medicamento veterinario. La ventaja de utilizar productos naturales es que no tienen contraindicaciones ni efectos secundarios. Sus ingredientes, como hemos dicho, margosa, geranio y lavandino, son 100% naturales. Su manejo y aplicación no tienen ningún peligro para el propietario. Estos productos, a base de sustancias naturales, son respetuosos con el medio ambiente. No se cargan las abejitas ni los animales acuáticos. En fin, no tiene riesgos también por contacto directo de los niños después de la aplicación. Que los gatos, bueno, pues son muy cariñosos también, como mascotas, y muchas veces los niños los acarician, se suben a nuestro sofá, están encima nuestro también. Entonces, también es importante que tiene libre uso en cachorros menores de dos meses, que tiene un precio muy asequible y que con una sola dosificación, independientemente del tamaño del gato, pues le podemos proteger. En estos casos, ¿eh? Salida al exterior, contacto con otros callejeros, contactos con perros que entran en casa y que pueden transmitir algún parásito a los gatos de interior. Pero bueno, yo creo que con eso queda muy claro, Roberto, ¿eh? Que los gatos, dependiendo de su riesgo... Ay, mira, este que tenemos aquí está protegido y casi va a empezar a ronronear, ¿eh? Quiero decir que está contento porque me forzan, ya digo, tiene productos naturales, no solamente para perros, para gatos. La semana que viene hablaremos de las aves, de los pájaros de jauga, canarios, periquitos, filgueros, que también me forzan, tiene productos naturales para prevenir ácaros y hojillos y tal. Pero bueno, meforzan.com, ahí tienen todos los productos que fabricamos en Zamud y en Vizcaya y evidentemente hay un chat veterinario conmigo, me pueden preguntar cualquier cosa y meforzan.com, redes sociales, tiendas online, tiendas especializadas, Roberto, un mundo, me forzan. Desde luego que sí. Un abrazo, Guillermo, ha sido un placer saludarte, cuídate mucho. Igualmente. Hasta la semana que viene. Abur. Abur, abur.